2016 está siendo un año excelente para los juegos de acción. Solo en las últimas semanas han salido Gears of World 4 y Battlefield 1, y ahora llega Titanfall 2, un multijugador tan rápido y ágil como el primer Titanfall, pero con mucho más contenido, una campaña emocionante y mejores gráficos. El núcleo del juego sigue siendo el multijugador, pero hay novedades respecto al primer juego, como el gancho para llegar a zonas elevadas o el teletransporte. Obtienes puntos al ayudar a los compañeros, matar enemigos o cumplir objetivos. Así va llenando la rueda de habilidades para llamar a tu titán o activar un potenciador especial para el piloto que le permite realizar acciones como lanzar robots explosivos o activar una coraza reforzada. Los titanes han perdido el escudo regenerativo, pero ahora ofrecen muchas más posibilidades de personalización. Hay seis tipos de titanes, cada uno con sus propias habilidades y armas, desde el pesado titan Scorch y su munición termita, al ágil Ronin y su espada. Además, antes de la partida puedes elegir dos habilidades, y también configuras la habilidad táctica del piloto para acciones como usar un garfio para escalar o activar hologramas. El catálogo de armas es mucho más grande y trae importantes novedades, sobre todo en el arma secundaria. Tienes que elegir entre la pistola o el arma antititán, así que en el campo de batalla o te enfrentas a los titanes o a los pilotos, pero no a los dos. Y la pistola de puntado automático que era tan efectiva en la anterior entrega, ahora es un potenciador que hay que desbloquear. Con todo esto, la creación de clases es ahora mucho más importante y variada. El sistema de progresión afecta al piloto, a sus armas y a los titanes que utilice. Desbloqueas nuevos elementos de personalización utilizando unos materiales u otros, o bien usando monedas, que es un atajo muy útil. Hay ocho modos de multijugador online, desde desgaste, que tiene una lucha a muerte con titanes y pilotos, a una batalla sin titanes en pilotos vs pilotos, o la lucha por el botín de caza recompensas. También puedes optar por una partida privada hecha a medida, pero que no da puntos para avanzar. En el lanzamiento hay nueve mapas multijugador, todos ellos con un excelente diseño de niveles que aprovecha siempre la verticalidad y con un acabado visual magnífico. Este multijugador es una opción excelente para quienes les gustan las partidas llenas de acción y cortas. Aunque el multijugador es el pilar del juego, tenemos un modo historia para un jugador emocionante y completo, en el que eres el fusilero Jack Cooper, al mando del titán BT-7274, una máquina con un gran sentido del humor. La relación entre ambos es muy divertida. La campaña transmite toda la esencia del multijugador, los escenarios son bastante grandes y tienes fases de plataformas, puzzles y hasta de sigilo. La historia empieza sin mucha emoción, pero va cogiendo fuerza según avanza y acaba teniendo momentos épicos. Dura entre 6 y 7 horas en las que vives una experiencia cinematográfica y divertida y que aprovecha el genial mundo del juego y te prepara para el multijugador. Perceptivos. Resolutivos. En el aspecto gráfico Titanfall 2 es mucho mejor que el primer juego, más fluido y con una tasa estable de 60 fotogramas por segundo, aunque la resolución no llega a 1080p. Parece que PS4 Pro sí tendrá mejor resolución, sin llegar a 4K nativos. La versión de PC sí llega a 4K y 60 imágenes por segundo, pero en todas las plataformas estamos hablando de un juego que se ve muy bien. Impresionante, piloto. No tenía nada que hacer. Viene doblado el castellano y con una excelente banda sonora, sobre todo en la campaña, donde la música acompaña perfectamente los momentos de mayor tensión narrativa. El sonido de las armas y los titanes ha mejorado mucho respecto al primer juego. Piloto. Repetidores de la cámara eléctrica desactivados. El primer Titanfall nos reveló un juego de estilo rápido, intenso y dinámico, pero le faltaba contenido y un modo campaña. El estudio Respawn Entertainment, formado por antiguos miembros de Infinity Ward, ha tomado nota de lo que no gustó, y lo ha cambiado, de forma que ahora tenemos un gran catálogo de armas, habilidades, seis tipos de titanes y personalización de la forma de jugar. Y también tenemos una campaña muy buena. Titanfall 2 tiene mucho más contenido y se adapta a todo tipo de jugadores. Es un juego amplio, equilibrado y más atractivo y con más vida que el primer juego. Es uno de los mejores shooters de un año lleno de buenos juegos de acción. Más allá, aún queda un largo camino para vencer a IMC. Esos drones son de IMC. Pronto llegarán refuerzos enemigos. Tenemos que completar la conexión neural inmediatamente. Instala la batería en general. Alimentación al máximo.